5, 4, 3, 2, 1, ya, 200 por decibel, cresta, derecha 6, larga, 100, izquierda 4, medio larga en salto cresta, 200, medio posible salto, cresta, 150 por decibel, medio en cresta, 80, izquierda 5, medio larga en bache, 40, detención, derecha 5 en salto cresta, seguir por decibel, cresta pequeña, 40, pasado cruce izquierda, 3 larga, 100, salto cresta, derecha 6 en salto cresta, cierra 5 larga, 40, 6 izquierda en salto cresta, 60 bache, precaución medio en gran salto, izquierda 6, 100, derecha 6 en cresta, 80, por decibel, precaución posible salto, cresta, izquierda 6, 60, giro cuadrado, derecha no atajar, derecha 5 larga, pasado cruce, izquierda 4, 40, izquierda 5 larga en bache, cierra 120, atención, derecha en salto, 60, izquierda 5, imposible salto cresta, no atajar, 80, derecha 5, cierra 4, en cresta, no atajar, 40, cresta izquierda 6, precaución medio en gran salto, izquierda 3, medio larga, abre en cresta, 80, derecha 5, derecha 5 larga, en 2 crestas pequeñas, 100, cuidado, izquierda 4, imposible salto cresta, pasado cruce, atajar, 150, derecha 5 larga, imposible salto cresta, 200, derecha 6, izquierda 6, larga en cresta, 40, posible salto cresta, 10, 30, izquierda 4 larga, en cresta, 250, resto por decibel, resto por decibel, derecha 3, medio larga, cierra y abre en cresta, derecha 6, derecha 6, precaución, izquierda 4, imposible salto cresta, no atajar, recta, precaución, izquierda 4, en salto cresta, 40, izquierda 3, larga en bache, 60, derecha 5, larga en cresta, izquierda 5, medio larga, pasado cruce, pasado cruce, izquierda 6, izquierda 6, por decibel, atención, izquierda 2, derecha 5, en cresta 100, cresta derecha 4, medio larga, salto cresta, 100, atención, salto cresta en derecha, 6, 6, por decibel, izquierda 4, en cresta, izquierda 4, en cresta, izquierda 4, larga, cresta, 120, cresta pequeña, 80, precaución, medio en gran salto, 80, derecha 2, pasado cruce, derecha 5, en 100, medio en cresta, medio en cresta, 200, medio en salto cresta, 40, izquierda 4, en gran cresta, 100, derecha 6, en salto, seguida, en 100 en bache, 100, cruce, pasado cresta, posible salto, cresta pequeña, 40, medio en salto, gran cresta, seguida derecha, en dos crestas, 40, izquierda 5, en posible salto cresta, izquierda 6, en cresta, 200, cruce, pasado cresta, derecha 6, medio larga, por decibel, cresta, posible salto cresta, 40, pasado cruce, cresta, y seguida izquierda, y seguida izquierda, y cresta, y medio en posible salto, cresta, derecha 6, 150, en baches, pasado cruce, recupción, salto cresta, medio en gran salto, izquierda 6, pasado cruce, 60, medio en salto cresta, medio en salto cresta, 130, cresta, pasado cruce, izquierda 5, siguiendo las crestas, y cierro a 100, en posible salto cresta, izquierda 3, seguida en 100, pasado cruce, no atajar, cresta, 40, pasado cruce, derecha 5, en cresta, no atajar, abri, cierro, cuando larga, no atajar, izquierda 5, larga, en puente, no atajar, cresta 130, salto cresta, derecha 3, medio larga, izquierda, izquierda 3, larga, abre, no atajar, izquierda 3, larga, abre, no atajar, posible salto cresta, izquierda 5, mantener, 40, derecha 4, medio larga, no atajar, izquierda 4, abre, en cresta, cresta, derecha 6, en baches, izquierda, en posible salto, abre, en cresta, 40, recupción, derecha 6, medio en gran salto, derecha 6, 40, cresta, 40, izquierda 5, seguida, derecha, por decibel, cresta, izquierda 4, cierra, en baches, pasado cruce, 60, izquierda 4, larga, abre, y sigue, pasado cruce, bache, cresta, derecha 4, larga, izquierda 6, en cresta, 80, derecha 6, no atajar, izquierda 5, imposible salto, cresta, derecha 6, por decibel, el pasado cruce, cresta, izquierda 5, a cresta, 26, no atajar, izquierda 5, abre, cresta, 40, por desnivel, seguida, derecha, imposible salto, cresta, 26, por desnivel, cresta 60, derecha, 3, y cresta, izquierda 6, al 100, 40, medio, un salto, cresta, derecha 4, 60, izquierda, izquierda 5, en salto, cresta, izquierda, kong, tresta, izquierda 3, medio, largo, en cresta, pasado cruce, cresta, Cien Izquierda tres, abre cresta, ochenta Derecha seis, en salto, cresta, ochenta Derecha cuatro, medio larga Cresta Derecha tres, larga Derecha tres, larga Cresta y cresta, cien Izquierda seis, en cresta, no atajar, cuarenta Derecha cuatro, mantener Derecha tres, hasta meta